La mente es sencillamente una biocomputadora. Cuando un niño nace no tiene mente. No hay parloteo dentro de él. Toma casi 3 o 4 años a su mecanismo empezar a funcionar. Podemos ver que las niñas empiezan a hablar más pronto que los niños. Son máquinas parlantes más grandes. Tienen una biocomputadora de mejor calidad. La biocomputadora necesita que se les alimente con información. Es por ello que si tratas de recordar tu vida llegarás hasta un punto alrededor de los 4 años si eres hombre y a los 3 si eres mujer. Más atrás está en blanco. Tú estás ahí. Deben haber sucedido muchas cosas, deben haber ocurrido muchos incidentes, pero parece que no se hubiera guardado información y entonces no te puedes acordar, puedes recordar hasta la edad de 4 o 3 con mucha claridad. La mente recolecta información de los padres, de la escuela, de otros niños, de vecinos, parientes, la sociedad, la iglesia, por todos lados hay fuentes. Seguramente has visto que los niños pequeños, cuando empiezan a hablar, repiten la misma palabra muchas veces. Un nuevo mecanismo ha empezado a funcionar en ellos, que alegría. Cuando forman oraciones lo hacen con gran alegría una y otra vez. Cuando comienzan a hacer preguntas, preguntan acerca de cualquier cosa. No están interesados en tus respuestas, recuérdalo. Observa a un niño cuando hace una pregunta. No está interesado en la respuesta, así que por favor no le des una respuesta larga de la enciclopedia británica. El niño no está interesado en tu respuesta. Simplemente está disfrutando del hecho de poder preguntar. Una nueva facultad ha empezado a existir en él. Y es así como empieza a recolectar información. Después empezará a leer y aprenderá más palabras. En esta sociedad el silencio no cuenta. Cuentan las palabras, y cuando mejor sepas hablar más caso te harán los demás. ¿Qué son sus líderes, sus políticos? ¿Qué son sus profesores? ¿Qué son sus sacerdotes, teólogos, filósofos, reducidos a una sola cosa? Son gente que sabe hablar muy bien. Saben utilizar las palabras de manera significativa y consistente, de manera que pueden impresionar a la gente. Raramente se considera que nuestra sociedad esté dominada por completo por gente que sabe hablar bien. No hay botón. No hay ninguna referencia de que cuando Dios hizo el mundo, cuando hizo al hombre, haya hecho un botón para poder encender y apagar la mente. No existe tal botón, así que ésta continúa desde el nacimiento hasta la muerte. Es sorprendente que la gente que enciende su computadora y la que enciende el cerebro humano tengan una idea tan extraña al respecto. Si sacamos al cerebro del cráneo y lo mantenemos vivo mecánicamente, seguirá parloteando de la misma manera. No le importa que ya no esté conectado a la pobre persona que sufría por su causa. Sigue soñando. Aunque esté conectado a máquinas sigue soñando. Sigue imaginando, sigue temiendo, sigue proyectando, esperando, tratando de ser esto o aquello, y no se da cuenta en absoluto de que no puede hacer nada. La persona a la que estaba conectado ya no existe. Puede mantenerse a este cerebro vivo durante miles de años conectado a artefactos mecánicos y seguirá parloteando, reparando sobre las mismas cosas, porque no le hemos enseñado nuevas. En cuanto le enseñemos cosas nuevas, las repetirá. En círculos científicos se cree que es un gran desperdicio que cuando un hombre como Albert Einstein muere, su cerebro también muera con él. Si pudiéramos salvar al cerebro, implantarlo en el cuerpo de otra persona, entonces seguiría funcionando. No importa si Albert Einstein está vivo o no, el cerebro seguirá pensando en la teoría de la relatividad, en estrellas y en teorías. De acuerdo con esta idea, así como la gente dona sangre u ojos antes de morir, podía donar también sus cerebros, de manera que puedan ser conservados. Si se cree que son cerebros especiales, muy calificados, y que es un claro desperdicio dejarlos morir, entonces deberían ser trasplantados. Así, cualquier idiota puede ser convertido en Einstein y nunca lo sabrá, pues dentro del cráneo de un hombre no hay sensibilidad. Puede cambiar cualquier cosa y la persona nunca lo sabrá. Solo hace falta que la persona esté inconsciente para cambiar lo que queramos en su cerebro, incluso el cerebro completo, y se levantará con el nuevo cerebro, con el nuevo parloteo, y ni siquiera sospechará lo que ha sucedido. Ese parloteo del que hablo es nuestra educación y básicamente está mal orientada porque solo nos enseñan la mitad del proceso. Cómo utilizar la mente. No nos enseña cómo detenerla para que pueda relajarse, pues incluso cuando estamos dormidos continúa trabajando. No conoce el sueño. A lo largo de toda nuestra vida, 70, 80 años, trabaja continuamente. No obstante, es posible ponerle un botón a la mente y apagarla cuando no se la necesita. Esto es lo que llamamos meditación. Te ayudará de dos maneras. Te dará una paz y un silencio antes desconocidos, y te permitirá un conocimiento de ti mismo que no es posible ahora a causa del parloteo de tu mente, el cual siempre te ha mantenido ocupado. Por otra parte, también le da descanso a la mente, y gracias a ello ésta será más eficiente e inteligente. Te verás beneficiado por ambos lados. Por el lado de la mente y por el lado de tu ser. Solo tienes que aprender cómo detener la mente y hacer que deje de funcionar, aprender a decirle, es suficiente. Ahora vete a dormir. No te preocupes, yo estoy despierto. Si usas la mente solo cuando sea necesario estará fresca, joven, llena de jugo y energía. Entonces lo que digas no será solo palabrería, sino que estará pleno de vida, de autoridad, verdad y sinceridad y tendrá un significado contundente. Puedes usar las mismas palabras, pero la mente habrá reunido tanto poder al descansar que cada palabra que uses estará encendida y llena de poder. Lo que conocemos como carisma es simplemente una mente que sabe cómo relajarse y permitir que la energía se reúna. Entonces, cuando la persona habla es poesía, es el evangelio, y no necesita proporcionar ninguna evidencia ni seguir ninguna lógica. Su sola energía es suficiente para influir sobre las personas. La gente siempre ha sabido que hay algo, aunque nunca han sido capaces de señalar exactamente qué es aquello que ha llamado carisma. Hablo sobre lo que es el carisma porque lo sé a partir de mi propia experiencia. Una mente que está trabajando día y noche está destinada a volverse débil, tonta, incapaz de impresionar, lenta en cierta y forma, cuando mucho es utilitarista. De esta manera millones de personas que podrían haber sido carismáticas permanecen pobres, sin causar impresión alguna, sin ninguna autoridad ni poder. Si es posible, de hecho lo es, poner a la mente en silencio y solo utilizarla cuando se necesita, cobra una fuerza impresionante. Ha reunido tanta energía que cada palabra pronunciada llega directamente al corazón. La gente cree que las mentes de las personas carismáticas son hipnóticas, pero no es así. En realidad son tan poderosas, tan frescas. Para ellas siempre es primavera. Eso es para la mente. En cambio, para el ser el silencio abre un universo nuevo de eternidad, de inmortalidad, de todo lo que pueda pensarse como una bendición. Por ello mi insistencia en que la meditación es la religión esencial, la única religión. No se necesita nada más. Todo lo demás es ritual sin esencia. La meditación es justamente la esencia, la esencia verdadera. No se le puede quitar nada. Además, nos da ambos mundos. Nos da el otro mundo, el de la divinidad, y nos da este mundo también. Entonces uno no es pobre. Uno tiene una riqueza, pero no es material. Hay muchas formas de riqueza y el hombre que es rico porque tiene dinero es el más bajo en cuanto a categoría de riqueza. Déjenme decirlo así. El hombre con dinero es el más pobre de los ricos. Visto del lado de los pobres, es el más rico de los pobres. Visto del lado de un artista creativo, de un bailarín, de un músico, de un científico, es el más pobre de los ricos, y en lo que se refiere al mundo del último despertar, ni siquiera puede llamársele rico. La meditación nos vuelve ricos en un sentido absoluto al darnos el mundo de nuestro ser más interno. También nos vuelve ricos en un sentido relativo porque libera nuestros poderes mentales en los talentos que tenemos. Mi propia experiencia me dice que todo el mundo nace con cierto talento, y a menos que lo experimente en su totalidad, algo le faltará. Empezará a sentir que de alguna manera hay algo que no está en su lugar. Dale descanso a la mente, lo necesita. Y es tan sencillo. Solo vuélvete su testigo. Te dará ambas cosas. Lenta, lentamente la mente empieza a aprender a estar en silencio. Una vez que sabe que permaneciendo en silencio se vuelve poderosa, sus palabras no son solo palabras. Tienen una validez, una riqueza y una calidad que nunca antes tuvieron, tanto que viajan directamente, como flechas. Traspasan las barreras lógicas y llegan al corazón mismo. Entonces la mente es un buen sirviente de inmenso poder en manos del silencio. El ser el maestro, y el maestro puede usar a la mente cuando sea necesaria y puede apagarla cuando no lo sea. Disfruta la mente. No trates de detener a la mente. Es una parte natural de ti. Enloquecerás si tratas de detenerla. Sería como un árbol tratando de impedir que le crecieran hojas. Las hojas son naturales para él. Entonces, el primer consejo. No trates de detener tu pensamiento. Está perfectamente bien. El segundo consejo. El solo hecho de no detenerla no es suficiente. Hay que disfrutarla. Juega con ella. Es hermoso. Jugando con ella, disfrutándola, dándole la bienvenida, comenzarás a estar más alerta, más al tanto de ella. Esta toma de conciencia llegará de una manera muy indirecta. No será un esfuerzo. Llegará de una manera muy indirecta. No será un esfuerzo por tomar conciencia. Cuando tratas de tomar conciencia, la mente te distrae y te molesta con ella. Sientes que es una mente que se la pasa parloteando constantemente, quieres estar en silencio y no te lo permite, así que comienzas a sentir a la mente como un enemigo. Eso no es positivo. Es dividirte en dos. Entonces tú y la mente se vuelven dos y surge el conflicto y las fricciones. Y toda fricción es suicida porque es perder energía sin necesidad. No tenemos tanta energía como para desperdiciarla en pelear contra nosotros mismos. Esa energía debe usarse para la alegría. Por ello, comienza de disfrutar el proceso del pensamiento. Solo observa los matices de los pensamientos, los giros que toman, cómo una cosa lleva a la otra, cómo se enganchan unos con otros. Es un verdadero milagro que observar. Un pequeño pensamiento puede llevarte al final más alejado, y si observas no verás ninguna relación entre uno y otro. Disfrútala, deja que se convierta en un juego. Juega a lo deliberadamente te sorprenderás. A veces solo disfrutándolo encontrarás pautas hermosas. De repente encontrarás que un perro está ladrando y no está surgiendo nada en tu mente, no origina ninguna cadena de pensamientos. El perro sigue ladrando y ti sigues escuchando y no surge pensamiento. Surgirán pequeñas discontinuidades, pero no tendrán futuro. Llegan por sí solas y cuando vienen son hermosas. Y justo en esos pequeños huecos empezarás a observar al observador, pero eso será natural. Nuevamente empezarán los pensamientos y los disfrutarás. Hazlo con tranquilidad, tómalo con calma. La conciencia llegará a ti pero llegará indirectamente. Observar, disfrutar, dejar a los pensamientos jugar su papel, es tan hermoso como ver al mar con sus millones de olas. La mente también es un mar y los pensamientos son olas. No obstante, la gente va y disfruta de las olas del océano y no disfruta de las olas de su conciencia. Transforma la mente. Siempre que quieras cambiar un patrón de la mente que se ha convertido en un hábito duradero, la respiración es lo mejor. Todos los hábitos mentales están asociados con el patrón de respiración. Cambia el patrón de respiración y la mente cambiará inmediatamente, instantáneamente. Inténtalo. Siempre que observes que esté surgiendo en ti un juicio y que estés cayendo en un viejo hábito, exhala inmediatamente, como si estuvieras tirando el juicio con la exhalación. Exhala profundamente, jalando el estómago y, conforme sacas el aire, siente o visualiza como todo el juicio está siendo expelido. Después inhala profundamente dos o tres veces. Simplemente ve qué pasa. Sentirás una frescura completa. El viejo hábito no habrá logrado tomar posesión. Comienza con la exhalación, no con la inhalación. Cuando quieras absorber algo, empieza con la inhalación. Cuando quieras deshacerte de algo, comienza con la exhalación. Solo mira la manera inmediata en que es afectada la mente. Inmediatamente verás que ésta se ha movido a otro lugar. Ha llegado una nueva brisa. No te encuentras en la vieja rutina así que no repetirás el viejo hábito. Esto sucede con todos los hábitos. Por ejemplo, si fumas y sientes la necesidad de fumar pero no quieres, inmediatamente exhala profundamente y expele la necesidad. Respira profundamente y verás que la necesidad ha desaparecido de manera inmediata. Esta puede convertirse en una herramienta sumamente importante para el cambio interno. Canta Aum. Cuando sientas demasiada perturbación alrededor o que tu mente está demasiado distraída, simplemente canta Aum. Toma la costumbre de al menos 20 minutos por la mañana y 20 minutos por la noche de sentarte en silencio en una postura cómoda y, con los ojos semiabiertos, simplemente mira hacia abajo. La respiración debe ser lenta y el cuerpo no debe moverse. Empieza a cantar Aum en tu interior. No hay necesidad de decirlo en voz alta. Será más penetrante con los labios cerrados. Ni siquiera la lengua debe moverse. Repite Aum rápidamente. Aum, Aum, Aum. Rápida y fuertemente pero dentro de ti. Solo siente que está vibrando por todo el cuerpo. De los pies a la cabeza, de la cabeza a los pies. Cada Aum cae en tu consciencia como una roca echada a un pozo. Surgen pequeñas olas y se distribuyen por todos lados. Las olas continúan expandiéndose y tocan todo el cuerpo. Al hacer esto habrá momentos, y serán los momentos más hermosos, en los que no estarás repitiendo nada y todo se habrá detenido. De repente te darás cuenta de que no estás cantando y que todo se ha detenido. Disfrútalo. Si empiezan a llegar pensamientos comienzan nuevamente a cantar. Cuando lo hagas de noche, hazlo al menos dos horas antes de acostarte. Si en cambio lo haces justo antes de ir a la cama no podrás dormirte porque te habrá refrescado de tal manera que no tendrás sueño. Sentirás como si fuera de mañana y hubieras descansado bien, así que no tendrás sentido dormir. Puedes hacerlo rápido, o bien encontrar tu propio paso. Después de dos o tres días encontrarás el ritmo que se acomode a ti. A algunas personas les acomoda hacerlo muy rápido, aún, 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 casi solapándose. A otros les acomoda hacerlo muy despacio. Depende de ti. Hazlo de la manera que más te acomode. Ten cuidado con el no. La mente siempre funciona de manera negativa. La función de la mente es precisamente negar, decir no. Solo obsérvate y mira cuántas veces dices no durante el día y reduce esa cantidad. Mírate y observa cuántas veces dices sí e incrementa esa cantidad. Poco a poco irás viendo un pequeño cambio en la cantidad de sí y no, y tu personalidad estará cambiando desde la base. Observa cuántas veces dices no cuando sí podría haber sido más fácil, cuando en realidad no había necesidad de decir no. ¿Cuántas veces podrías haber dicho sí pero dijiste no o te quedaste callado? Siempre que dices sí, eso va contra tu ego. El ego no puede comer sí, se alimenta de no. Di no. 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 Y surgirá un gran ego dentro de ti. Simplemente ve a la estación de tren. Puedes estar solo frente a la ventanilla para comprar un boleto, pero el empleado empezará a hacer algo, no te hará caso. Está tratando de decir no. Te hará esperar, simulará que está muy ocupado, revisará su registro y te obligará a esperar. Eso da una sensación de poder, de que él no es un empleado ordinario. Puede hacer esperar a cualquiera. La primera cosa que te viene a la mente es no. Sí es casi difícil. Solo dices sí cuando te sientes totalmente desamparado y tienes que decirlo. Solo obsérvalo. Conviértete en alguien que dice sí. Sí, deja de decir no, pues es del veneno del no de lo que se alimenta el ego, de lo que se nutre. Muévete de la cabeza al corazón. Sentir es la vida verdadera. Pensar es ficticio porque siempre es acerca de algo. Nunca es la vinculación con la cosa en sí. No es pensando en el vino como te intoxicas, sino bebiéndolo. Puedes ponerte a pensar en el vino, pero con solo pensar en él jamás te intoxicarás. Tienes que beberlo, y el beberlo sucede a través del sentimiento. Pensar es un pseudoactividad, una actividad sustituta. Te da una percepción falsa de que algo sucede, pero no sucede nada. Entonces pasa de pensar a sentir, y la mejor manera será empezar respirando desde el corazón. Durante el día, tantas veces como te acuerdes, simplemente respira profundamente. Siente como la respiración golpea justo a mitad del pecho. Siente como si toda la existencia estuviera fluyendo hacia tu interior, en el lugar donde está el centro de tu corazón. Varía según la persona. En general está hacia la derecha. No tiene nada que ver con el corazón físico. Es una cosa totalmente diferente. Pertenece al cuerpo sutil. Respira profundamente, y siempre hazlo al menos cinco veces. Inhala y llena el corazón. Solo siente en el centro la manera en que la existencia está fluyendo a través del corazón. Vitalidad, vida, lo divino, la naturaleza. Todo está entrando. Entonces exhala profundamente, otra vez desde el corazón, y siente que vuelves a lo divino, a la existencia, todo lo que se te ha dado. Hazlo varias veces al día, pero siempre que lo hagas respira cinco veces seguidas. Esto reayudará a pasar de la cabeza al corazón. Te volverás más sensible, más consciente de muchas cosas de las que no lo estabas. Vas a oler más, gustar más, tocar más. Vas a ver más y a oír más. Todo se volverá intenso. Entonces muévete de la cabeza al corazón y todos tus sentidos se volverán luminosos de repente. Sentirás como la vida realmente vibra dentro de ti, lista para saltar y fluir. Consejo de sonido. Hay un sonido de felicidad constantemente en tu interior, como en el interior de todo mundo. Solo tenemos que permanecer en silencio para escucharlo. Como la cabeza es demasiado ruidosa, no puede oír la voz baja y pequeña del corazón. A menos que todo esté en silencio nunca la escuchas, pero es la conexión entre tú y la existencia. Una vez que la has escuchado, sabes por dónde estás unido, ligado a la existencia. Una vez que la has escuchado se vuelve muy fácil entrar en ella. Entonces puedes concentrarte y entrar con facilidad, y siempre que lo hagas te rejuvenecerá, te dará una fuerza tremenda y te hará estar más y más vivo. Si una persona es capaz de entrar una y otra vez en este sonido interior, nunca pierde la pista de lo divino. Puede vivir en el mundo y mantenerse en contacto con lo divino. Es posible aprender poco a poco la habilidad hasta que incluso en el mercado pueda uno escucharlo. Una vez que sabes que está ahí, no es difícil escucharlo. Ni siquiera todo el ruido del mundo puede impedirte que lo escuches. El problema es sólo escucharlo por primera vez, pues uno no sabe dónde está ni qué es ni cómo permitirlo. Todo lo que se necesita es volverse más y más silencioso. Siéntete en silencio. Cuando tengas tiempo, por una hora al día, no hagas nada. Siéntete y escucha. Escucha los sonidos que hay alrededor, sin ningún propósito particular, sin ninguna interpretación acerca de qué significan. Sólo escucha sin razón alguna. Hay un sonido, así que hay que escucharlo. De manera muy, muy lenta la mente empieza a quedar en silencio. Se escucha el sonido pero la mente ya no está interpretándolo, ya no está apreciándolo, ni pensando en él. De repente cambia la estructura. Cuando la mente está en silencio, escuchando los sonidos de fuera, se oye de repente un sonido que no viene del exterior sino del interior. Una vez que lo has escuchado, tienes el hilo de Ariadna en las manos. Sólo sigue el hilo, adéntrate más y más en el sonido. Hay un pozo muy profundo en el ser de cada persona y aquellos que saben cómo entrar en él viven en un mundo totalmente diferente, en una realidad aparte. Cambio de engranes. Cambio de engranes. Después se siente cansado y necesita reposar. El mejor descanso es cambiar el trabajo de manera que empiece a trabajar otro centro y ese se relaje. Entonces el cambio continuo es excelente. Te enriquece. Lo común es que hagas algo y la mente se obsesione. Lo buscas locamente. Eso no ayuda. Uno no debe dejarse poseer tanto al hacerlo. Absórbete, pero siempre mantente como un maestro, si no te convertirás en un esclavo. Incluso la esclavitud a la meditación no es positiva. Si no puedes dejar de hacer algo o te cuesta mucho trabajo, es simplemente una muestra de que no sabes cómo cambiarlos engranes de la mente. Entonces haz lo siguiente. Siempre que estés haciendo algo, por ejemplo, estás meditando y quieres hacer otra cosa, cuando termines de meditar simplemente exhala tan profundamente como puedas durante 5 minutos. Después deja que el cuerpo inhale. No inhalees tú. Ten la sensación de que estás sacando todo lo que había en la mente, el cuerpo y el resto de tu sistema. Hazlo solo durante 5 minutos, después empieza a hacer algún otro trabajo. Inmediatamente sentirás que has cambiado. Necesitas un engrane neutral durante 5 minutos. Para cambiar las velocidades en un coche, primero hay que llegar el engrane a neutral. Aunque sea para un solo movimiento, hay que hacerlo. Entre más eficiente sea el conductor, más rápido puede moverse a partir de neutral. Entonces dale 5 minutos al engrane neutral, en el que no estás trabajando en nada, solo respirando, solo siendo. Poco a poco puedes ir reduciendo la cantidad de tiempo. Después de un mes hazlo durante solo 4 minutos. Después de 2 meses, solo 3 minutos, y sigue así. Poco a poco llegará un punto en el que una sola exhalación sea suficiente para terminar un trabajo, está cerrado, hay un alto completo, y poder empezar otro. De la cabeza al corazón, del corazón al ser. El hombre puede funcionar desde 3 centros. Uno es la cabeza, otro es el corazón y el tercero es el ombligo. Si funcionas desde la cabeza le darás vueltas a más y más pensamientos. Son muy insustanciales, materia de sueño. Prometen mucho y no dan nada. La mente es una gran trampa. Además, tiene una capacidad tremenda para embaucarte porque puede proyectar. Puede proporcionarte grandes utopías, grandes deseos, y siempre se la pasa diciendo. Va a pasar mañana y nunca sucede. Nunca pasa nada en la cabeza. La cabeza no es un lugar para que pase nada. El segundo centro es el corazón. Es el centro de la percepción. Uno siente a través del corazón. Estás más cerca del hogar. No has llegado, pero estás más cerca. Cuando sientes, tienes más sustancia, más solidez. Cuando sientes, existe la posibilidad de que algo pase. Con la cabeza no hay posibilidad. Con el corazón hay una pequeña. Pero ni siquiera el corazón es lo verdadero. Lo verdadero es más profundo que el corazón, es el ombligo. Es el centro del ser. Pensar, sentir y ser. Esos son los tres centros. Siente más y pensarás menos. No luches contra el pensamiento porque luchar contra el pensamiento es crear otros pensamientos, de lucha. Entonces la mente no es derrotada. Si ganas, es la mente quien ha ganado. Si pierdes, eres tú el que pierde. De cualquier manera eres derrotado, así que nunca luches contra los pensamientos, es en vano. En lugar de luchar contra los pensamientos, mueve tu energía hacia sentir. Canta en lugar de pensar, ama en vez de filosofar, lee más poesía que prosa. Baila, observa la naturaleza y hagas lo que hagas, que sea a partir del corazón. Por ejemplo, si tocas a una persona, tócala desde el corazón. Tocas sintiendo, permite que tu ser vive. Cuando mires a alguien que no sea con una mirada sin vida, pasiva. Permite que fluya la entrega a través de tus ojos e inmediatamente sentirás que algo está sucediendo en el corazón. Es solo cuestión de intentarlo. El corazón es el centro negado. Una vez que empiezas a prestarle atención, comienza a funcionar. Y cuando esto ocurre, la energía que se movía en la mente de manera automática comienza a moverse a través del corazón, y el corazón está más cercano al centro de energía, el ombligo. Así que enviar energía a la cabeza es un trabajo difícil. El primer paso es sentir cada vez más. Una vez que has dado ese paso, el segundo es muy fácil. Primero ama. Has recorrido la mitad del viaje, y así como es fácil moverse de la cabeza al corazón, es aún más fácil moverse del corazón al ombligo. En el ombligo eres simplemente un ser, un ser puro. Sin sentimiento ni pensamiento. No te estás moviendo para nada. Es como el ojo del huracán. Todo lo demás se está moviendo. La cabeza, el corazón y el cuerpo. Todo se está moviendo, todo está en un flujo constante. Solo el centro de tu existencia, el centro del ombligo, está inmóvil. Es el eje de la rueda. Un descanso. Todos los días, al menos durante una hora, siéntete silenciosamente en algún lugar. Ve al río o al jardín, a algún lugar donde nadie te moleste. Relaja los músculos del cuerpo, no te tenses, y con los ojos cerrados dile a la mente, adelante. Haz lo que quieras hacer. Yo seré testigo y te observaré. Te sorprenderá. Verás que durante unos momentos la no mente está trabajando para nada. Durante unos momentos a veces solo un segundo, verás que la mente no está trabajando y en ese hueco tendrás una percepción de la realidad tal y como es, sin tu imaginación que siempre está funcionando. Sin embargo, solo será un momento, un momento muy pequeño, y después la mente volverá a trabajar. Comenzarán a fluir pensamientos y flotarán imágenes. No te darás cuenta de inmediato. Solo después, cuando hayan pasado algunos minutos, verás que la mente está trabajando de nuevo y que habrás perdido el camino. Entonces llama otra vez su atención y dile, haz lo que quieras y yo solo seré un testigo, y otra vez se detendrá durante un segundo. Esos segundos son tremendamente valiosos. Son los primeros momentos de realidad, los primeros vislumbres, las primeras ventanas. Son muy pequeños, tan solo pequeños huecos que vienen y van, pero en esos momentos tendrás una probadita de la realidad. Lentamente, poco a poco, esos intervalos serán cada vez más grandes. Aparecerán solo cuando estés realmente muy alerta. Cuando estás muy alerta la mente no funciona, pues la atención misma funciona como una luz en un cuarto oscuro. Cuando hay luz, no hay oscuridad. Cuando tú estás presente, la mente está ausente. Tu presencia es la ausencia de la mente. Cuando no estás presente la mente empieza a funcionar. Tu ausencia es la presencia de la mente. Aclara la confusión. Permite que la confusión esté dentro de ti. No trates de arreglar las cosas, no las planees, porque hagas lo que hagas no funcionará por ahora. Simplemente observa. Puedes hacer una meditación todas las noches antes de acostarte. Solo siéntete en tu cama en una posición cómoda, cierra los ojos y relaja tu cuerpo. Si el cuerpo se inclina hacia delante, déjalo. Está bien. Puede querer tomar una postura fetal, como cuando el niño está en el vientre de su madre. Si tienes ganas, simplemente colócate en postura fetal. Conviértete en un niño pequeño que está en el vientre de su madre. Entonces escucha tu respiración, nada más. Solo escúchala. El aire entrando y saliendo, entrando y saliendo. No lo verbalices, solo siente cómo entra y cómo sale. Solo siéntelo, y en esa percepción sentirás que surge un silencio y una claridad tremendos. Haz esta meditación solo de 10 a 20 minutos, un mínimo de 10 minutos, un máximo de 20, y después duérmete. Sencillamente deja que las cosas sucedan como si tú no fueras el ejecutor. Libera la caja del diálogo interno. Si hay un diálogo interno continuo, debe tener una causa interior. Entonces, más que reprimirlo, permítelo. Al hacerlo desaparecerá. Quiere comunicarte algo. Tu mente quiere hablarte. Algo que no has estado escuchando, a lo que no le has hecho caso, con lo que te has mostrado indiferente, quiere relacionarse contigo. Quizá no estés al tanto de esto porque siempre has estado peleando contra ella pensando que está loca, tratando de detenerla y de convertirla en otra cosa. Todas las diversiones son una especie de represión. Existe algo que puedes hacer al respecto. Todas las noches antes de acostarte, siéntate durante 40 minutos frente a una pared y empieza a hablar. Habla fuerte. Disfrútalo y sé tú mismo con eso. Si encuentras que hay dos voces, habla desde ambos lados. Apoya a un lado y luego responde desde el otro y observa cómo puedes crear un diálogo hermoso. No trates de manipularlo, porque no lo estás diciendo para nadie. Si se vuelve loco, déjalo ser. No trates de cortar ni censurar nada, pues se perdería todo el sentido. Hazlo durante al menos 10 días durante 40 minutos cada vez, y de ninguna manera trates de ir en contra de eso. Solo concentra toda tu energía. En 10 días surgirá aquello que ha estado tratando de comunicarse contigo pero que tú no has escuchado, o algo que sabías que existía pero que no querías escuchar. Escúchalo y ya no te molestará. Comienza estas conversaciones frente a la pared y adéntrate totalmente en ellas. Mantén las luces apagadas o muy bajas. Si tienes ganas de gritar y enojarte mientras hablas, entonces enójate y grita porque solo profundizarás si lo haces de corazón. Si te mantienes solo en un viaje de pensamientos al nivel de la cabeza y no haces más que repetir palabras como disco rayado, no ayudará, y aquello que quiere hablarte no surgirá. Habla con sentimiento y con gestos, como si el otro estuviera presente. Después de unos 25 minutos habrás calentado. Los últimos 15 minutos serán tremendamente hermosos. Los vas a disfrutar. Después de 10 días verás que poco a poco el parloteo interior va desapareciendo y que has llegado a comprender algunas cosas acerca de ti que nunca habías entendido. La decisión de los 24 días. Una decisión es positiva cuando proviene de la vida. Es negativa cuando viene solo de la mente, ya que nunca es decisiva. Es siempre un conflicto. Las alternativas permanecen abiertas y la mente continúa moviéndose todo el tiempo de un lado a otro. Así es como la mente crea conflicto. El cuerpo está siempre aquí y ahora y la mente no. Ese es el conflicto. Tú respiras aquí y ahora. No puedes respirar mañana ni respirar ayer. Tienes que respirar en este momento. No obstante, puedes pensar en mañana y pensar en ayer. Entonces el cuerpo permanece en el presente y la mente brinca continuamente entre el pasado y el futuro. Hay una separación entre el cuerpo y la mente. El cuerpo está en el presente y la mente nunca está en él. Nunca se encuentran, nunca se cruzan. Por esa separación surgen la ansiedad, la angustia y la tensión. Esa tensión es preocupación. La mente tiene que ser llevada al presente, pues no existe otro momento. Entonces, siempre que comiences a pensar demasiado en el futuro o en el pasado, solo relájate y presta atención a tu respiración. Todos los días, durante una hora al menos, simplemente siéntete en una silla, relajado, ponte cómodo y cierra los ojos. Observa tu respiración. No la cambies. Solo mira, observa. Al hacerlo se irá volviendo más y más y más lenta. Si normalmente respiras ocho veces por minuto, empezarás a respirar seis veces, luego cinco, cuatro, tres y luego dos. Después de unas dos o tres semanas estarás respirando una vez por minuto. Cuando llegas a esto, la mente se acerca al cuerpo. Con esta pequeña meditación llega un momento en que la respiración se detiene durante algunos minutos. Pasan tres o cuatro minutos y luego respiras. Entonces estarás en sintonía con el cuerpo y por primera vez sabrás qué es el presente. De otra forma es solo una palabra. La mente nunca lo ha conocido ni experimentado. Conoce el pasado y conoce el futuro, así que cuando hablas del presente, la mente entiende algo entre pasado y futuro, algo en medio, pero la mente no lo ha experimentado. Entonces, durante 24 días, por una hora diaria, relájate con la respiración y déjala ser. Ella fluye automáticamente. Cuando caminas respiras automáticamente. Muy, muy lentamente, habrá huecos, y esos huecos te darán la primera experiencia del presente. A partir de esos 24, 25 días, de pronto surgirá una decisión. Es indiferente qué decisión surja. Lo más importante es de dónde venga no qué, es sino de dónde viene. Si viene de la cabeza traerá disgustos, pero si surge de tu totalidad jamás te arrepentirás ni por un momento. Una persona que vive en el presente no conoce el arrepentimiento, nunca mira hacia atrás. No cambia su pasado y sus memorias y no prepara su futuro. Una decisión desde la mente no es algo placentero. La misma palabra decisión significa decisión. Te separa. No es una palabra positiva. Simplemente significa que te separa de la realidad. La mente te separa continuamente de la realidad. Vuela en primera clase. No podrás encontrar una mejor situación para meditar que al volar a una gran altura. Cuanto mayor sea la altura, más fácil será la meditación. Por ello, a lo largo de los siglos quienes meditan han viajado a los Himalayas para encontrar una gran altura. Cuando tu gravitación es menor y la Tierra está muy lejos, muchas de las atracciones de la Tierra están muy lejanas. Estás lejos de la sociedad que el ser humano ha construido. Estás rodeado de las nubes, las estrellas y la luna, el sol y el vasto espacio. Entonces haz una cosa. Comienza a sentirte uno con la vastedad y hazlo en tres pasos. El primer paso es que, durante unos minutos, piensa que estás volviéndote más grande, que estás llenando todo el avión en el que te encuentras. El segundo paso es que comiences a sentir que te vuelves aún más grande, más grande que el avión mismo. De hecho, el avión está dentro de ti ahora. Y el tercer paso es sentir que te has expandido a todo el cielo. Ahora estas nubes que se están moviendo, y la luna y las estrellas, se están moviendo dentro de ti. Eres inmenso, y limitado. Esta sensación se convertirá en tu meditación, y te sentirás completamente relajado y sin tensión. La Tenta Gracias por ver el video.